Si les recuerdo, pueden seguirnos en nuestro sitio web www.psn.si, donde el dar clic en la página de la página de Baja California, en la Facultad de Artes, que nos va a contar un poco de un proyecto que hizo en conjunto con el FONCA, y que está aquí con nosotros, Miguel Luzano, un gusto. Igualmente. Ok. Tú eres profesor de UABC, y acabas de terminar un proyecto financiado por el FONCA, el Fondo Nacional de la Cultura y las Artes, que se llama Fuera de la Caja, este libro que tenemos aquí. Sí, cabe destacar que somos dos personas, Carla Maldonado y yo, somos coautores de este libro, que es una investigación, y sí, en efecto, lo acabamos de publicar, y hablamos sobre las galerías independientes de arte en Baja California, en todo el estado, básicamente. Excelente. Para la audiencia que nos tenemos entrados, el FONCA, la beca del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes, es quizá la beca más importante en el país, y usualmente se dedica principalmente a estudios culturales, a financiar esto. En este caso específico, presentaron este proyecto y los aprobaron. Sí, así fue. Eso pasó en el 2016 que nosotros presentamos el proyecto, fuimos aprobados, afortunadamente, y durante el 2017, bueno, la primera mitad estuvimos haciendo el trabajo de campo. Eso implicó buscar las galerías, ubicarlas, que es más difícil de lo que parece en realidad. O sea, parece que uno pudiera entrar a Facebook o a Google y buscar galerías independientes y van a aparecer, pero no es tan fácil. Y luego, ya que las ubicamos, contactarlas, ir personalmente, entrevistar a las personas, tomar fotografías, y luego, después de hacer todo ese trabajo, indagar más en la historia, el contexto, muchas otras cosas que a veces los galeristas no nos dijeron y tuvimos que averiguar, para entender realmente de qué se trata una galería independiente, y cómo trabajan y qué dificultades se enfrentan. Ese era básicamente nuestro objetivo, entenderlas, y de manera que este libro le pueda servir, para empezar, a artistas emergentes o establecidos que pudieran estar buscando dónde presentarse. La otra es a galeristas que existen, o galeristas futuros, a lo mejor que quieren abrir su propia galería, para que conozcan las experiencias de otras personas que han pasado por lo mismo. También creemos que le puede servir a gestores culturales, a personas que quieren saber cómo se maneja el ámbito de las artes, porque explicamos mucho de eso en el Estado, particularmente. Y también, pues, para gente que estudia las artes, o sea, que son estudiosos, que simplemente, que a lo mejor están estudiando eso, son profesores, o algo así, y necesitan una fuente de información, pues, esto puede ser. Perfectamente, y en una edición, de hecho, particularmente bonita, yo sé de la idea que tiene un poco el formato de los libros de Mafalda, un poquito chaparrita, pero que está bastante, bastante bien. Terminan esta investigación, que me imagino que les habrá tomado todo un año, ¿no? Más o menos, bueno, realmente yo creo que toda la investigación de principio a fin, empezamos como en enero, a hacer marco teórico, y terminamos nuestro primer borrador en septiembre, o sea, casi un año. Y luego el proceso de edición se tardó muchísimo, pero, pues, afortunadamente terminamos, y ya ahorita ya lo tenemos en las manos, y está disponible para la gente, está, cabe destacar que está en la librería el día, disponible para la venta. Entonces, actualmente pueden ir a comprarlo aquí en Tijuana, en Ensenada están otras librerías, en Libro Mar, por ejemplo, en Mexicali está en la librería universitaria, y si están en una parte, quizá en otra parte del país, o quizá en otra ciudad, lo pueden comprar en línea, en la plataforma Kichink, de compras en línea, ahí está nuestro libro. Excelente. Ahora, fuera de la caja, ¿cómo surge, desde el título, cómo surge la idea del título? Ok, esa es una idea de Carla Maldonado, ella es muy buena para ponerle títulos, para mí ese es el segundo libro, y ella también le puso título al primer libro, que le puso Sombreros Blancos, que fue también una frase que llamó mucho la atención. Pero, fuera de la caja, es que las galerías, normalmente, actualmente, se les considera que están en un paradigma que se le conoce como el cubo blanco. Es decir, ¿por qué? Porque son una caja, básicamente, con paredes blancas por dentro, donde se cuelgan las pinturas, donde se pone la obra. Entonces, a veces, esta frase gringa, de pensar fuera de la caja, es como algo creativo, ¿no? Sí. Es una especie de un juego, ¿no? De decir, ok, las galerías son como cajas, pero están buscando pensar fuera de la caja. Era un poquito la intención del título, por eso, y hacemos muchas metáforas de cajas en el... Dentro del texto, ¿no? Exacto. Los nombres de los capítulos, así, se mencionan varias cosas de cajas. Excelente. Ahora, me imagino que parte de la investigación para hacer este libro involucró dar, realmente, dar un gran paseo por el Estado. Sí. Viendo galerías, investigando, platicando con gente. ¿Qué cosas curiosas fueron descubriendo durante este... Pues, uno, cuando inicia la investigación, normalmente trae sus ideas de qué va a encontrar, o sea, sus prejuicios, quizá. Pero a la hora de ir visitando, uno se le va abriendo el panorama, va entendiendo cómo funciona en realidad, no lo que debería ser, sino lo que es. Entonces, hay algunas cosas interesantes. Por ejemplo, encontramos que el municipio que tiene más galerías independientes es Rosarito, que son principalmente enfocadas al mercado turístico, pero hay muchísimas. En segundo lugar, quizás, sería Tijuana. Y el último lugar, pues, sería Tecate, donde no encontramos ninguna. Pero en Sanada también hay muy pocas, ¿no? Por otra parte, estos sitios tienen una rotación muy rápida, es decir, abren repentinamente y cierran muy pronto muchas de ellas. No todas, algunas de las que hablamos aquí, yo creo que la más vieja está desde 1992 en Mexicali, la Galería García Arroyo. Que tampoco es tanto tiempo, ¿no? No, tampoco es tanto tiempo, porque este fenómeno de las galerías independientes inició en los años 80, en Baja California, con dos lugares que se abrieron en Tijuana, que fueron el Centro Cultural Río Rita y el Nopal Centenario, de los cuales fue muy difícil encontrar información, sobre todo si no somos de Tijuana y si uno no entrevista particularmente a la persona, es difícil encontrar información. Ese fue uno de los motivos por los cuales decidimos escribir el libro, porque las galerías inician y terminan y luego parece que desaparecen de la historia, o sea, es bien difícil encontrar. Entonces, y esa era la intención. Otra de las cosas interesantes que nosotros tratamos de hacer en nuestras conclusiones, tratar de dividir lo que encontramos como en dos polos, ¿no? O sea, encontramos dos tipos de galerías a grandes rasgos, que es una galería que se preocupa principalmente por vender, y otras galerías que su interés principal es mostrar la obra. Difundir, ¿no? Exacto, la difusión. Entonces, estos dos tipos de galerías no son así como blanco y negro, sino que hay rangos intermedios, hay galerías que... Matices. Tienen, o sea, nada están... Que están a vender cosas muy buenas y... Exacto, o sea, nos dimos cuenta que no íbamos a... No es todo tan blanco y negro, la raya no está tan marcada, a veces los límites están difuminados, eso es interesante, ¿no? Tuvimos que encontrarle sentido a esto. Entonces, es distinta la reputación de cada una. ¿Cómo obtienes reputación en una galería muy comercial? Pues, bueno, teniendo obras de mayor número de artistas, teniendo la mayor cantidad de temas posibles, atendiendo bien al cliente, dándole preferencia al cliente. En cambio, las galerías que se interesan más por la difusión, a veces tienen solamente en una exposición de un solo artista, pues, no son exposiciones colectivas y en la otra no hacen inauguraciones, son como... Más como una tienda, más al modo en cómo se hacía antes de la Revolución Francesa. Eso fue otra cosa que descubrimos, que ese tipo de galerías se maneja como antes de la modernidad. Eso lo explicamos un poquito también ahí, porque hicimos una historia de las galerías de dónde surgieron y todo eso también, para entender las galerías actualmente. Eso es lo que se nos hace interesante, ¿no? Que son las cosas que, de repente, de interpretación, donde vemos cómo manejan su espacio, También me imagino que habrá momentos en los que sea difícil como establecer la línea clara entre... ¿Cómo es eso? Hay unas que su intención es vender, pero ¿en qué momento se convierten? ¿Dejan de ser galerías y se convierten nada más en tiendas, digamos? Sí, o sea, era complicado. Y aparte también es muy complicado determinar cuál es una galería, porque nosotros tuvimos que tomar decisiones. Una de ellas fue que fuera un lugar cuyo principal giro fuera el arte, porque de lo contrario estaríamos abriendo las puertas, de repente un café que pone, expone cosas, y pues esas no nos parecía que fueran exactamente lo que estaban buscando. Entonces dijimos, tiene que ser principalmente de arte, o sea, es un negocio principal. Y por otra parte también tuvimos que... Otra cosa es la... ¿Cuánto tiempo llevan abiertas? Porque tuvimos que decidir también abarcar únicamente las que hubieran tenido algún evento en el último año. Porque de lo contrario, hay otras que no han cerrado oficialmente, quizá el espacio está ahí, pero llevan inactivas un buen tiempo. Entonces tuvimos que marcar criterios, y eso fue complicado. En las presentaciones que hemos tenido y con pláticas, hay personas que no están 100% satisfechas con los criterios, pero tuvimos que marcar algún criterio, de lo contrario, o sacas a todas, o metes otras, o sea, estuvimos ahí tratando de encontrar cuál era nuestro criterio para incluirlas. Imagino que muchos espacios, por ejemplo, ahorita mencionas el nopal centenario, o sea, que el lugar del nopal, por ejemplo, tienen una parte que es una galería, pero por ejemplo, me quedo pensando yo, ¿esa cuenta? ¿es lugar cuenta? Porque es realmente un restaurante bar, pero tiene elementos culturales, ese tipo de cosas me imagino que han tenido que... Sí, totalmente. De una vez aviso que el lugar del nopal no está en el libro, pero no tanto porque no quisiéramos, de hecho sí queríamos entrevistar ahí, y la galería se llama Camino, y bueno, pero el asunto también es que nosotros cuando iniciamos dijimos, pues qué tantas puede haber en el Estado, deben ser unas cuantas, y resulta que hay muchísimas, a veces muchas que incluso la misma gente de Baja California no conoce muy bien, incluso en su misma ciudad, nosotros que las estábamos buscando, batallamos mucho para encontrarlas, ahora me imagino a alguien que no las esté buscando, o sea, debe ser imposible. ¿Cuántas... ... ... ... ... ... Gracias. Bueno, estoy haciendo este libro, acaba de ser publicado hace menos de un mes, me comentabas. Sí, totalmente. Estamos en el proceso de difusión, lo recibimos yo creo que a finales de septiembre el libro ya en nuestras manos. De verdad es que en el proceso tuvimos muchos problemas, no tanto en la investigación, esa fue sorprendentemente fácil. Todos los galeristas se prestaron mucho para, o sea, fueron muy amables, nos ayudaron, nos proporcionaron toda la información necesaria. Nos recomendaron. Exacto, siempre en la entrevista que les hacíamos una pregunta era ¿qué otras galerías conocen? Y siempre nos mandaban a otras, pero es una técnica de investigación que en un punto ya te satura, es decir, ya nadie te dice ninguna nueva. Ahí es donde tú ya te das cuenta de que ya abarcaste la totalidad. Exacto. Entonces, pero sí, lo tenemos, ya lo presentamos en Ensenada, estamos presentándolo en Tijuana. El día de mañana, el jueves 25 de octubre, se va a presentar en la UABC. ¿Aquí en Tijuana? Aquí en Tijuana, en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales. Es un evento de la Facultad de Artes, pero va a ser en el auditorio de esa facultad. Y lo sigue Mexicali el próximo lunes 29, cuando ya lo vamos a presentar. Y eso va a dar cierre a nuestro ciclo del Fonca, pero todavía nos quedan municipios pendientes de ir a, que posteriormente los iremos a presentar como en Rosarito y en Tecate. A mí me preocupa un poco, a veces es normal que hay personas que se sienten excluidas del libro cuando no hablamos de sus galerías y nos ha pasado, que nos dicen, eh, ¿por qué no estoy yo? Bueno, pues, hay muchos motivos por los cuales no todas están. Unas nunca respondieron, otras cerraron el proceso, otras no cumplen con los criterios, o sea, hay muchos motivos, ¿no? Entonces, por eso, aparte, en toda investigación uno hace un muestreo, podríamos decirlo. Es muy difícil abarcar el universo. Nosotros realmente queríamos. O sea, la idea, en realidad, al final de cuentas, es, esto no es canon, digamos. Más bien, creo que es una muestra representativa de lo que se encuentra en el Estado. Y al final de cuentas, si nosotros se hubiéramos entrevistado más que entrevistamos otras, a pesar de que ya sabíamos que no iban a ser incluidas, fue la misma historia. O sea, fue el mismo modo de trabajar. O sea, ya no, ya no, ya no encontramos nueva, nuevas aportaciones a nuestras conclusiones. Ya, 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 entonces, esto también nos indica que llegamos a la estructuración teórica, es decir, es una buena muestra, pues, decimos, ah, ok, sí representa, ¿no? Lo que es, a pesar de que todos estos espacios, al principio, a primera vista, parece que son totalmente diferentes unos a otros. Pareciera que tienen puntos en común, pero en realidad, cuando uno les carga un poquito más, encuentra que sí. Me contabas que hubo muchos problemas en la parte de la publicación. Sí, de la edición, este, ah, este, fueron principalmente problemas en la maquetación, problemas en la cuestión de la versión final del texto, cuestiones en la redacción de estilo. Por eso fue un año de eso, fueron... Un año de estar... Sí, un año corrigiendo, estábamos, o sea, eso pasa, normalmente, cuando uno está escribiendo un libro, terminas harto del texto, después de tanto leerlo. Ya te lo sabes. Sí, totalmente. Yo creo que debió haber leído este libro unas 15, 16 veces completo. Entonces, después de 15 veces de leer este libro, a pesar de que tú lo escribiste, ya no lo quieres volver a leer. Y aún así lo he tenido que volver a leer para, no sé, cosas que de repente ya lo hicimos hace un año, algunas cosas y se olvidan. Tengo que volver a consultarlo para acordarme, ¿no? O sea, realmente estamos orgullosos del trabajo, estamos orgullosos del trabajo porque otra de las particularidades del libro es que no está escrito particularmente para alguien de Baja California, está escrito para alguien que no sabe nada de Baja California, por tanto, incluimos un poquito de historia de Baja California, un poquito de historia de las galerías independientes en Baja California. Hablamos un poquito sobre la historia de cada ciudad, o sea, para introducir, cuando vamos a hablar de las galerías de esa ciudad, un poquito de historia de Mexicali, un poquito de historia de Tijuana. Lo mínimo indispensable para que se entienda dónde están ubicados. Hay un contexto, ¿no? Claro. Exacto, porque la gente, alguien que puede que no sea de Baja California, pues tiene que entender este contexto fronterizo, tiene que entender la cuestión geográfica, económica. O sea, incluso hablamos un poquito de estos intentos de independencia del Estado, pues, que son cuestiones que son parte de la historia y parte de la... Sí. Ajá, exacto, la idiosincrasia de un Baja Californiano, ¿no? Que constantemente está ahí. Entonces, como para que la gente entienda cómo pensamos, sean o no de Baja California, ¿no? Eso era algo que nos preocupaba, que no fuera un libro solamente para alguien local, sino que puede servirla para mucha gente. Sí, y mucho más útil para... ahora sí que para entregarlo en el FUNC. Sí, sí, también. Para vender la idea de Cobas. No es nada más para los dejes, para que todos puedan tener acceso y puedan hacerse una idea. Me parece un trabajo muy importante el que hicieron tú y Carla, Miguel. Me parece que es una labor que, como dices, hacía falta, ¿no? Que había un espacio hueco y qué bueno que se les ocurrió precisamente rellenar ese espacio y rellenar esa información para que quede, no nada más como documento, sino que también sea accesible para los futuros alumnos y los futuros... Como mencionabas, muchas de estas galerías se desvanecen y no quedan rastros ni papeles y ahorita hicieron rastros y papeles precisamente para que puedan ser accesibles después. Me comentas, ¿van a estar el jueves en la FEI? Sí, vamos a estar el jueves en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales, para decirlo todo, a las 10 de la mañana en el auditorio. Exacto. Y ahí se puede adquirir el libro también a un precio especial, un poquito más barato que en las librerías. Para que alguien se vaya a dar una vuelta y me comentas que también el libro va a estar en la librería del día, ¿cierto? Está en la librería del día actualmente. Pueden ir inmediatamente a comprarlo. Exacto. Bueno, Miguel, muchísimas, muchísimas gracias por venir a contarnos de fuera de la caja. Les deseo lo mejor y espero que, qué bueno que ya por fin terminaron, ya salió, ya terminó todo el proceso de publicación. Sí, totalmente. Y qué bueno que ya está en papel, ya lo puedes ver todo esto que te echaste a un par de años trabajando. Por lo pronto, nosotros vamos a ir a una breve pausa comercial, pero volvemos con más. Esto es Tercea Llamada. Regresamos.